Bueno, comencemos con las recetas de hoy. Vamos a hacer dos productos. Un cerdo agridulce y por otro lado vamos a estar haciendo un pollo que le dicen yaquitori con una salsa especial. Venga, Felipe, ¿qué hace allá en la...? ¿Cómo quedó el cerdito? Ah, miren, mira. Este es el cerdo frito que en un segundo vamos a ir haciendo. Tenemos mucha cantidad. ¿Se ve? Muy rico está. Es rico. Y después va a quedar más rico todavía. Por la salsa. Claro, sí. Este es un paso. Si así ya está rico, imagínate después. Ahí va. Bueno. Hagamos una cosa. Sí. Miren. Vinagre. Sí. Gracias. Esto es para el que vamos a hacer en segundos agua. Azúcar. Azúcar y extracto de tomate. Esta es la típica salsa. Le falta un producto que se lo vamos a agregar en unos minutos. Esta va a ser la típica salsa agridulce como para las empanaditas chinas. Primavera. Sí, sí, sí. Esa es la típica salsa que después vamos a usarlo en un salteado. No es la fucsia, una que viene fucsia, que es rara de color, ¿no? Sí, es esa. Ah, ¿es esa misma? No es fucsia, pero... Bueno, usted acuérdese que aparte de que no tenía olfato, también cambia los colores. Hay una que viene muy, 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 tipo un color muy antinatural. Sí, es esa, es esa, pero esta es casera. Claro, sin ese color florezante. Esta es con extracto, pero uno podría, si uno quisiera, podría agregarle remolacha. El color que quiera, sí. El color que quiera, cada uno puede. Sí, sí, sí. Feli, vamos a hacer la salsa. ¿Qué es el yaquitori? Mirá, el yaquitori, vamos a... Lo más conocido es el yaquitori de ave. O sea, la traducción, no sé si exacta, pero lo que se llama yaquitori es el ave asada. Ave asada. Ave asada. Lo clásico es ponerlo en un palito de brochet, ponerle un condimento que se llama la salsa tare, que tiene para los japoneses sake, mirin, nada, son alcoholes a base de arroz. Sake es alcohol de arroz, el mirin es un vino dulce. Es un vino dulce de arroz. Entonces lo que hace, y salsa soja. Entonces ellos mezclan todo eso y hacen una salsa. Ahora, nosotros lo vamos a hacer bastante parecido, pero a diferencia de ponerle el palito de brochet, los vamos a hacer en piezas enteras. La salsa va a ser la misma, entonces vamos a hacer un pollo tipo yaquitori. Sí, cocinemos. Vos cociná y yo voy a mostrar cómo se logra esto. Tenemos una presa para lograrlo, ¿no? Tenemos, tenemos, ahí viene. Hacemos la salsa yaquitori, ¿cómo se hace? Bueno, la salsa yaquitori tenemos soja. Ahí va. Salsa de soja. Sí. Vamos a poner acá vino. Vino blanco. Claro, ¿viste que yo te conté que la yaquitori llevaba el sake? Sí. Bueno, vamos a cambiar el sake por vino blanco. Pero le vas a poner, es sake, es el alcohol, vino blanco y el otro, el mirin, es con medio dulce. Claro, o sea, tiene más gustos. Entonces nosotros lo reemplazamos por un vermú. Ah, muy bien. Ahí está. Entonces, el vino dulce, el mirin lo reemplazamos por vermú. El sake por un poquito de vino, pero sake, ¿qué quiere decir? Sake quiere decir alcohol. Y como usan el arroz, es alcohol de arroz. Entonces, sí. Y el dulce. Lo vamos a poner al final, ¿te parece? Dale. Entonces, ahora. Ah, eso es un buen dato que vas a enseñar. Sí. Esto, si yo lo pongo acá con la salsa y lo cocino directo, se va a quemar. Sabor fuerte, sabor amargo, no vale la pena. Entonces, como yo quiero que quede rico y que quede con un lindo dorado, lo que voy a hacer es agregarlo al final de todo. El azúcar al final. Sí. Después lo explicamos bien, pero por ahora tenemos vermú, vino blanco, salsa de soja. Un poco de condimento, de aroma. Le vamos a poner unos ajitos. Voy a poner un picante, que lo vamos a cortar al medio para que tenga buen sabor. Y unas rodajitas de jengibre. ¿Sabías que la cáscara del jengibre la comemos? Sí. O sea, acá no lo vamos a... Se lava, se lava. No lo vamos a comer, pero lo que sí puede infusionar porque tiene buen gusto, ¿está bien? Bien, entonces, así lo lavamos bien y vamos a poner unas rodajitas. Ahí va. Lo voy a llevar a hervor, papá. Bueno, muy bien. Ahí va. Perfecto. Esa es la salsa para el pollo. Tenemos... Yo voy a deshuesar uno, ¿no? Sí. Está acá adentro el que voy a deshuesar, ¿no? Bueno, miren, chicos, estos son patas y muslos, pollo doradito, impecable, con una salsa que es lo que estamos preparando acá. Lo que les quería decir, Felipe, es que no le pone el azúcar acá adentro, ¿por qué? Porque él después va a pintar el pollo con esta salsa. Y si ya tiene el azúcar, ¿el azúcar qué hace sobre la plancha? Se vuelve caramelo y se quema. Entonces, no va a poder ponerle mucha salsa mientras que se dora para que tome el sabor. Entonces, él lo que va a hacer, nos va a sorprender al final, endulzando al final la salsa y ahí poniéndole la salsa con azúcar en la última capa para que quede brillante. Claro. Eso es. Sí. Bueno, vos andás cocinando eso, hablás vos. Dale. Mire, y que yo ahora voy a ir preparando, les voy a mostrar cómo preparamos las patas estas. ¿De acuerdo? Dale. Dale, ¿es más rico usar la pata y muslo para esta preparación? Tiene un poco más de grasa, la verdad, a mí me gusta más y aparte soporta mejor la cocción porque tarda más en cocinarse. Bien. Entonces, va a quedar un poco más blando. Bueno. Vos pones un poquito de aceite, yo ahora muestro esta técnica. Lo digo rápido, puse un poquitito de aceite y del lado de la piel, ahí va, voy a empezar a poner todas mis presas. Ahí va. Hay un poquitito que no me acerque, hay un poquitito que no me acerque. ¿Qué dice, Ariel? No moleste, por favor. Don't disturb me. Ay, casi me quemo todo porque no me puse este asunto. Sí, sí. Vamos. Chicos, esto preparamos así. Esto, el señor Felipe me dijo, no, no le saques el hueso. Bueno, pero queremos sacar. Sí, no le sacamos, le sacamos y no le sacamos el hueso a la pata y muslo. Hacemos esto. Y así, miren. Agarramos, pata y muslo, liberamos el hueso. Por favor. Sí, ahí. A Juan Polo. Una vez que está, se ve. Ah, hice lío. No le saco el hueso y se lo saqué casi. Les voy a mostrar una con y otra sin. Sí, miren, ¿eh? ¿Se ve la pata y muslo? Liberé los huesitos. Entonces, por la articulación paso y tengo un muslo con el hueso. ¿Sí? No hay ningún problema. Lo vamos a dejar y los vamos a cocinar así. ¿Te pongo este también o...? ¿Te pongo un poquito de soja? ¿Cómo los marinamos? Sí, es buena idea. Acá le voy a sacar la puntita. Ahí está. Miren. Lo que hacemos es, a este pollo, antes, le ponemos un poquito de... Ajo en polvo. Ajito en polvo. Sí. Un poquitito de aceite de sésamo. Ahí está. Y si quieren, un chorrito de salsa de soja. Ahí va. Y esto lo haces un rato antes. Sí. ¿Se ve? Pero no se... ¿Ven que se marina nada más esto? Entonces, los guardamos en la heladera y los dejamos un buen rato. Dale. ¿De acuerdo? Así está el pollo que Felipe ahora, cuando empieza a tomar su temperatura y su color, les va a ir agregando la salsa yaquitore. Vamos a poner las sartenes al fuego, ¿eh? Dos o tres sartenes. Están acá. Estos son con el abre fácil, buena pimienta negra. ¿Saltó eso? Un poquito. No, mira cómo recargan. Sí, el capochone tiene alicand. Ahí está. ¿Alicaído o no? Ahí. ¿Ya la campañola? Sí, perfecto. Sí, sí, Calú, gracias. Usted tiene el oído... Bien. Afinado. Ahí está. Muy bien esta recarga. De acá se ajusta. Nunca había visto esto. ¿Te puedo poner? Sí, va. Mirá. Buena. Perfecto. Muy bien. Capochone. Muy bien, ahí va. Bueno, vamos a hacer una cosa. ¿Les puedo contar cómo se cocina el arroz que vamos a hacer hoy? A ver, tengo arroz de grano largo. El arroz de grano largo vamos a agarrar, lo vamos a colocar en agua fría delicadamente. Y miren, lo voy a acariciar un poquito, más que nada. Lo vamos a acariciar. Miren el color. Turbio, muy turbio. Bueno, y vamos a retirar parte de su fécula. Lo voy a hacer un par de veces. Ahí. Delicadamente, porque si no se rompen los granos. ¿Sí? 300 gramos de arroz. Miren qué fácil que va a ser cocinar. 300 gramos de arroz. Lo vamos a... Dale. Otra vez. Lo podés hacer delicadamente. Ahí va. Dale. Acaricien los granos. Si están con más tiempo. Bárbaro. Ahí. Ahí lo empiezo a ver. Bueno. Muy bien. Esto es lo lavamos. Lo vamos a enjuagar. Delicadamente. Muy bien. Una vez que está enjuagado, lo dejamos escurrir un poquitito. ¿De acuerdo? Mientras que lo dejo escurrir, déjenme contarles algo. Ese va cuando lo vas a empezar a pintar. Este ahora. En dos minutos ya lo empieza a pintar. Bueno, muy bien. Vamos a hacer lo siguiente, si les parece bien. Yo tengo cerdo. Sí. Estos carrés de cerdo pueden utilizar otros cortes de cerdo, como cortes de la pata trasera sin ningún problema. Sí. Del cerdo en sí. Lo que sí, le saqué al cerdo, como ves, como ves, todas, todas, todas la grasa y los tejidos que tengan. Nada más, tengo lo que se llama pulpa de cerdo. En este caso es una pulpa buenísima, que es el músculo, el bife sería en general. Para esto, entonces voy a cortar bifecitos. Para hacerlo bien, corten el carré a lo largo, a la mitad. Y este es el tamaño de los bifes que podemos hacer. ¿Sí? Bifes. ¿Se ven? Sí. Ahí. Unos bifes finos, si son muy gruesos, es gusto personal, pero finitos es que se cocinan después instantáneamente, casi en la fritura. Una vez que tenemos esto, acá se le podría, si quisiera el cerdo, lo puedo condimentar con un poquito de, un poquitito de jengibre, un poquito de ajo, o simplemente lo vamos a condimentar un poquito con sal. A este cerdo le voy a agregar claras, claras, ahí está. Y ahí, acuérdense, podría poner a penitas, ¿vieron cuando hacemos el ajo pasta? Podría poner ajo en pasta y un poquitito de jengibre sin problema. No es necesario porque también tengo mucho sabor en lo que va a venir ahora. Claro. Miren, este cerdo, una opción es la que les mostró Felipe. Cuando lo tenemos, lo vamos a pasar por qué? ¿Por qué? No, por fécula es. Es fécula, vamos a pasar por fécula, vamos a sacar el exceso y vamos a colocarlo en el aceite. Fíjense lo que pasa. La otra posibilidad, entonces, es agarrar nuestro cerdo. Sí. Ir mezclándolo rápidamente. ¿Sí? Sí. Vamos a mostrarles uno, los mezclamos, sin miedo. Ahí vamos agregando más. Ahora. Miren. Y ahí vamos agregando. Muy bien. Cerdo frito, primera parte. ¿De acuerdo? Bien. Le gusta ahí. Bueno, se apagó. Está soplando. Bien. Ahí está, ahí está. Muy bien. Bueno, ahí vamos con ese cerdo. El arroz. ¿Dónde cocinamos el arroz? Ahí. Tengo la agüita. Sí. Miren. Voy a colocar agua, 420 centímetros cúbicos. El arroz lo lavé y lo dejé escurrir 10 minutos. Agregó el arroz. Agregó el arroz. Con la bomba de arriba. Así vamos a arrancar. Se paró bien las piernas. Lo distribuyo. Lo coloco, prolijo una capa de arroz en el fondo y tapo. ¿Cómo es la cocción? Hagamos una cosa. Para que no te queden dudas. Voy a poner sobre fuego fuerte el arroz. Cuando hierve, hay que avivarse en el minuto y en el momento que hierve. ¿Vos cómo estás con la salsa? Yo vengo bien. Bien. Le puse un poquitito de azúcar y mirá lo que hacemos. Acá tengo el azúcar, que no queden granitos, que no queden cristales. Y ahora la vamos a ir pintando. Cuidado, se puede quemar muy rápido, así que hay que estar atento. Y es bien, bien al final. Acá el pollo ya está cocido, ¿está bien? Entonces, lo único que hago es como ir cubriéndolo con mi salsa. ¿Está bien, Pa? ¿Y azúcar cuándo le vas a agregar? Azúcar le voy a poner... Ya le puse azúcar. El azúcar que le habíamos visto ahí. Está bien. Pero fue nada, ¿viste? Yo lo estoy cocinando, que se evapore bien el alcohol que le pusimos. Y después le puse el azúcar. Chicos, esta es la salsa agridulce. Azúcar y vinagre, agua y extracto de... ¿Qué? ¿De qué? Tomate. De tomate. Ahora le voy a agregar fécula. La fécula, que es maicena, se la voy agregando cuando está en edición diluida en agua. Ah, es agua. Acá no hay por qué agregar toda junta, hay tiempo. Mientras que está hirviendo, le vas agregando. Y herve, uy, me falta. Está líquida, le pongo más. Si nos pasamos, hay que ponerle líquido. Claro. Entonces es más fácil agregar la cantidad que necesitemos. ¿Vieron el arroz que está hirviendo? Miren. Fíjate. El arroz, 300 gramos de arroz, lo lavé cuatro veces. Una vez lo escurrí, lo dejé diez minutos en el colador. Lo puse con los 300 gramos ya lavados y escurridos, con 420 gramos de agua. Llegó a agujición al minuto, lo tapo a fuego mínimo y sobre un difusor mejor hasta que se cocine. Acá, quiero ver, miren la salsa, se ve cómo cambió la textura. Yo no le agregaría mucha más cantidad de fécula. Si quiere, ¿usted le agregaría un poquito? Bueno, con eso ya está, ¿eh? Listo. Hierve, modifica su aspecto y tenemos la salsa. Señores, rápido, hagamos, mientras que Felipito termina eso, hagamos, miren, un cerdo agridulce para disfrutar todos juntos. El arroz está en marcha. Vamos a poner cebolla. Ahí. Dame, dame fuego. Morrón, morrón de dos colores. Entonces, ¿así es? Eh, 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 chico, no es tan vivo. Ajo. Cebollita de verdeo. Al final. Al final lo escúrrete. Bien, vamos, que se caliente un poquito. Lo bueno es que el cerdo, ¿cómo está? Cocido. Está cocido. Esta, ¿qué es una sopita? La salsa agridulce. Bueno, esto es lo que ahora vamos a hacer distinto. Se ve la salsa, ¿no? Pensá que ahora está caliente y vos normalmente la tenés fría. Sí, totalmente. Entonces, cuidado con la cantidad de fécula que le pongan. Se va a solidificar. Lindo. Bueno, queda distinta en caliente que en frío. Es rica, pero queda distinta porque se siente la acidez, vuela hasta la garganta. ¿Viste eso? Eh, pero está rica, está buena y es fácil de hacer. ¡Mini, pásame el cerdilio, hombre! Que pase el cerdo. Ahí va. ¿Voy, va, pongo? Sí. Sí. El cerdo es el que hicimos juntos. Ahí está. ¿Tiene ya? Ya tiene un poquito de sal. ¿La sartenía? Sí, lo pueden escurrir. Sí. Ahí va. ¿Esta es mi salsa? Sí, pa. Miren. Que se impregne. ¿Cómo está eso, Feli? Bien, bien. Ya lo puedo sacar. Vamos a mostrar. Sí, sí, sí. ¿Qué hace cuando lo saca? Dale. ¿Qué hacéis? Y ahora ya lo voy a presentar, pa. Lo voy a ir poniendo, mirá, esto así como lo tengo, lo voy a ir poniendo en mi bandeja y ahí después le ponemos el arrocito, ¿te parece? Arroz. Permiso. Arroz. Así queda el arroz que hicimos hoy. ¿Les gusta? Miren. Ahí va. Se enfrió. Ahí va. Vos preparalo, preparalo acá, mirame. Vamos. Saben que al cerdo este le puedo poner ya al final un poquitito de maní que también vamos a usar para decorar, ¿sí? Sí, ahí va. Estoy sacándolo. Cebolla de verdeo, estoy sacándolo. Ahí va, ¿eh? Espectacular. ¿Esto quién lo hizo, Maya? ¿Quién lo hizo, Maya? ¿Qué es eso? ¡Bravo! Todo bien, ¿eh? Gracias, Maya. Muy rico todo. ¿Voy? Erró. ¿Voy, pibe? Trae. ¿A dónde voy? Vení acá, pa, si querés. Ah, ¿hacemos un mix? Sí, ¿qué me pasó a querer? Compartimos. Ahí va. Bien, general. ¿Qué hora es, che? Se sobra, ¿no? ¿Son las 12? Sí, bueno, viene, viene, viene. Voy, 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 voy. Ahí va. Un poquito de cilantro por acá también. Sí. ¿Les gusta que sea agridulce? Le pueden poner un poquitito de ananá también, ¿eh? Ahí estamos. Este fue el plato del día.